Proceso de inscripción para el examen de admisión 2022 Deberás realizar el pago único de 130 soles por derecho a examen. Podemos depositar en la cuenta corriente del instituto en el campo de la nación o en los agentes multirrede. Tener en cuenta que no se aceptan transferencias interlocanas. Lo puedes realizar de manera virtual o presencial. Deberás acercarte a nuestra oficina de tesorería dentro de las instalaciones del Instituto Argentina ubicada en Avenida Alfonso Varte, cuadra 9, distrito de Cercado de Lima. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes en el horario matutino de 10 a.m. a 1 en punto y en el horario de la tarde de 2 a 6 en punto. Inscripción virtual examen de admisión 2022 Escribimos nuestros datos personales, entre ellos el número de nuestro documento nacional de identidad o el carnet de extranjería. Seguidamente de nuestro apellido paterno, nuestro apellido materno llenamos también nuestros nombres completos nuestro número telefónico de contacto y un correo electrónico personal para que nos podamos contactar con el ISTP. Elegimos nuestra carrera profesional de primera opción y con ello el turno a postular. Elegimos nuestra segunda opción y nuestro turno. Juntar un archivo PDF, el cual debe contener certificado de estudio, DNI o carnet extranjería, foto tamaño pasaporte con fondo blanco, partida de nacimiento y el recibo canjeado en tesorería. Este archivo PDF debe tener por siguiente el nombre, tus apellidos y un bajo tus nombres, en este caso González Núñez y un bajo Mauricio. Y listo, ya puedes enviar tu formulario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!